Gente, me puse a filmar porque muchos de ustedes no creen nada. No creen que tengo medio millón de dólares. No van a poder creer que los precios de los vuelos cambian constantemente. Ahora, para volar de Dubai a Qatar, cada vuelo está a 1.500 dólares. Y acabamos de encontrar que si solo sacás Ida, y me voy a poner a ya comprar esto porque estoy perdiendo el tiempo para hablar con ustedes. Si pones solo comprar Ida, nos salió un vuelo de 300 dólares. Acá estoy comprando 4 vuelos por 1.300. Así que vamos a apurarnos y vamos a poner esta basura. Bueno, no sé cómo, pero si ustedes están pensando a ir al Mundial, fíjense en los vuelos que a veces si sacan de Ida y Vuelta, les sale más caro que si sacan solo de Ida y después solo de Vuelta. De ir de Argentina o de Latinoamérica a Dubai, les va a salir mucho más barato Ida y Vuelta. Pero, desde Dubai a Qatar, les va a salir más barato si compran primero Ida y después Vuelta. Lo estamos experimentando ahora en tiempo real. Sin seguro de viajero. Sin seguro. Si me pasa algo, que me pase, pero completamente. Nada de seguro, nada de boludez. Boludo. Y ya mira, boludo, salen 237. 237. Hola papá, estoy acá justo grabando porque estamos sacando los pasajes de Dubai, Qatar. ¿Y sabes cuánto están ahora? 1500 dólares cada uno. Pero, ¿qué pasa? Encontramos que si vos compras solo Ida y después solo Vuelta, o sea, en vez de Ida y Vuelta, compras Ida y después Vuelta, sale en 250 dólares. Ida y después 250 Vuelta. Está bien que te salga en Dirham porque el pago me va a entrar derecho. Porque como tengo cuentas en Dubai, el pago entra derecho en Dirhams. Mejor pagar en Dirhams que en dólares. ¿Por qué no? A ver, a ver acá. No, no. Sí. Salió el final el más barato, boludo. Bueno, vamos de nuevo. Kiwi, vamos por Kiwi. Siempre me ha... No, Kiwi es una mierda. Ya te cagaron ahí. Pero Kiwi es la vieja confiable. Mejor ir a... En el último viaje Kiwi los recagaron. Te cobraron una valija de más. Bueno, no me pusieron la valija los de Kiwi. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una fruta? Hay veces que falla. Como vos, boludo. Y bueno. Pero dentro de todo, mi relación con Kiwi fue buena. Fui malísima. Estaba re caliente cuando pasó eso. Podía reclamar encima que... Pero era un quilombo reclamar. La página esa de Kiwi es una paranga. Así que bueno, Kiwi es una... Kiwi es nefasto. Pero ¿qué va a hacer? Si salen todas opciones raras y les aparece Kiwi, elegite Kiwi. Yo elijo Kiwi. Que después la vida me juzgue y me roben. Pero sin seguro para mi papá. Si le pasa algo, que se muera. Sin seguro para Cris. Si le pasa algo a Cris, pierde un contrato de trabajo. A ver, los de ida están re baratos. Pero los de vuelta nos quieren romper el ojete. Tenemos que esquivar esa rotura. Capaz podemos volver... Capaz podemos volver en auto. Ahí está, volvemos en auto y los re cagamos. Es buena, es buena. Porque el problema es llegar en auto. Llegar en auto no se puede. ¿Por qué no? Porque no te dejan pasar por Arabia. Ah, mirá. No sé. Si, volver en auto se viene con auto alquilado, ¿no? Sí, o capaz hay algún micro, alguna mierda. No sé, yo voy a sacar estos porque están baratos. Después ahora vemos cómo hacemos con el otro. ¿Cuántos kilómetros son ponerle en auto de Dubuaya a Catalu? De Dubuaya a Doha. Fíjate. Y son 650 kilómetros. 650 kilómetros. Fíjate qué onda... Porque alquilamos un auto y pasamos por ahí, ¿viste? Pero... Sí, el tema no es alquilar un auto. Vamos a encontrar para mí una empresa que esté en los dos lados y se pueda dejar en uno y en el otro. El tema es que me parece que están medio sortivas los de Arabia Saudita pasando por ahí. Como que... O sea, no incentivaban que la gente vaya en auto, ¿me entiendes? Pero es distinto ir a volver. Ah, mira, a Isla la encontró. En Kiwi. Vamos, Kiwi, papá. Para, filmalo porque los envidiosos de TikTok no te van a creer. A ver, ¿cómo lo podés filmar? Grabá la pantalla. Mirá, gente, en Sky Scanner, 900 dólares. El odiado Kiwi, odiado por mí, odiado por todos, lo tiene a 260. ¿Cómo no te vas a rebajar a ir por Kiwi? Después, bueno, capaz perdés una pierna en el vuelo, pero... Nada mejor que comprarle una fruta. Entre en bananaerrancia.com Mirá, 260 euros. Kiwi. Grande Kiwi. Nos querían cobrar 800. Bueno, vamos a ver, si funciona esto de Kiwi, ya está. A ver, vamos a poner mi tarjeta. Están bastante giles los de mi tarjeta que... Con el tema de dejarme hacer compras. No quiero recibir ofertas. No, no quiero recibir nada. A ver, he leído los términos de Kiwi. Wepá. A ver, ahí se está procesando el paguño. Mirá, boludo, si me pongo a su newsletter, me dan un código de 50 euros. ¿Querés que lo haga? Mirá, sí, sí, sí. Tienen que, gente, tienen que tener... Evo, ¿cómo ir a Leona? No nos pamos. Ya está, 50 dólares menos. Lo vimos. 50 euros menos. Ahora, escuchame. Gracias por resolver con Kiwi. Adentro. Ya está, mi pago pasó, parece. Bueno, no te llevo. ¿No te llevo qué? No, tiene que llegar un código. Y bueno, Kiwi a veces te tira la oferta, pero se roba tu dato. Es así. A ver, parece que ya está. O sea, parece que yo ya lo compré. A ver. Ah, ya me cobraron los de Kiwi. Mi tarjeta ya la reventaron. Pero dice, estado de la reserva en proceso. Pero la plata, la plata se desprocesó. Bueno, lo importante es que la plata me la sacaron, así que ver reservas. ¿Has comprado una opción de... ¿Qué? ¿Has comprado una opción de ida y vuelta que es más económica que el billete solo de ida? ¿Tú decides? Ah, a ver. Ah, porque es ida y vuelta del 21 al 22. Pero nosotros no vamos a ir al 22. ¿Entendés? Nada, los chabones te dicen. Mirá, en realidad vos compraste un ida y vuelta. Pero bueno, nada. ¿Qué sé yo? No pasa nada. Mirá que es claro. Che, lo que sí, la plata me la sacaron y... Bueno, vamos a esperar. Vamos a confiar en Kiwi. Vamos a confiar. Yo le confío hasta mañana en Kiwi. Si mañana ya no me dan el ticket... Está bien. Está todo mal. Bueno, vamos a ver qué nos deparará Kiwi de todo esto. Lo único que tenemos que reservar ahora es el alojamiento. Tenemos que agarrar y, bueno, sacar el hotel. Nada, ahora queda el Airbnb, gente. Queda reservar el Airbnb. Tengo que reservar un Airbnb para mí y mi viejo. Y otro Airbnb para mi amigo Chris. Y el Airbnb para mí y para mi viejo de varias habitaciones. Así me lo traigo a Fede y la novia. Porque acá queremos invitar a nuestros amigos. No queremos ir al Mundial solos. El tema es, nosotros llegamos el 14 a las 3 de la mañana a Dubai. Creo que tengo que reservar el hotel desde el 13. ¿O no? O el 14. Vamos al 14. Bueno, acá estamos viendo algunos hoteles. Estaría bueno esto, que salgan 100 dólares, ¿me entendés? Y que estén bien ubicados. A ver, hay ubicaciones que son interesantes. Por ejemplo, acá está Dubai Marina. Todo esto de acá, Dubai Marina, está lindo. Está la playita. Es un buen lugar. También tenés la Yumeira Lake Tower por acá. Toda esta zona. Acá está la... Todo esto. A ver, pará. Vamos más específico. A ver esta basura. Bueno, acá puede ser, ¿ves? Está literalmente una cuadra de la playa. El problema de Dubai Marina, yo se lo voy a decir ahora mismo, gente. El problema de Dubai Marina es que la noche se llena de putas. Es así. Palm Yumeira, esto de acá es muy lindo, es hermoso. Pero bueno, es más caro y te tenés que mover sí o sí en auto. Ahora, vos podés estar en Dubai Marina e ir a la playa. Tiene una linda playa, toda la Yumeira Beach. O si no, podés ir más arriba y estar cerca del Downtown Dubai. Que este lugar es donde está el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Que acá en toda la fotito seguro te aparece. Acá está. Acá está el Burj Khalifa. Que es alucinante, la verdad. Y está bueno porque está súper conectado. Ya tenemos los tickets de Dubai Qatar. No sé si se llegará a ver, pero ya tenemos la reserva confirmada por nada más ni nada menos que una fruta. No es la banana. No es la banana. Es kiwi. Kiwi.com. Esperemos que funcione. Ya entendí cómo funciona mi banco. Prácticamente mi banco, vos querés hacer una transacción, ponés la tarjeta, querés gastar 4.000 dólares, pum, gastás 4.000 dólares. Pero qué pasa? Después te empiezan a mandar mensajes a ver si vos hiciste esa transacción. Y tenés que poner que sí, por si la hiciste, o que no, por si no la hiciste. Si vos no respondés, como me está pasando ahora, que no estoy pudiendo mandar el mensaje a Dubai, porque estoy acá atrapado en Latinoamérica. Si no respondés, los tipos dicen, bueno, no te vamos a dejar hacer más transacciones hasta que respondas. Entonces, como no puedo responder el mensaje, te llega un mail. Te llega un mail que te dice, eu, hiciste tal transacción, te sacamos 4.000 dólares. Eras vos o te devolvemos el dinero. Entonces vos apretás que sí, que eras vos, y ahí tu tarjeta vuelve a ser habilitada para usarla otra vez. Entonces el problema es que no puedo sacar el segundo pasaje de avión, porque yo usé una vez la tarjeta y todavía no les puedo decir que sí, que fui yo. Y estamos en un domingo a las 10 de la noche y no se pueden.